La Policía Nacional y las instituciones de gobierno, tanto la Alcaldía Municipal como el Ministerio de Educación, entre otros, realizaron una importante asamblea con habitantes del municipio de Wiguli, Departamento de Nueva Segovia. Así también estuvieron presentes los líderes de las diferentes comunidades, donde abordaron temas de seguridad que brinde la institución policial en el municipio Cuna del Cooperativismo de Sandino. El Teniente Otoniel Sánchez, jefe de la Delegación Policial de Wiguli, expresó que se está trabajando para garantizar una mayor seguridad a las y los productores y expresó que se mantiene una efectividad del 100% de visitas y atención a la población. El compañero Santiago Castillo Lazo, alcalde de Wiguli Nueva Segovia, dijo que la seguridad es una prioridad de nuestro buen gobierno, prevenir el aumento del delito y las muertes por accidentes de tránsito. Asimismo, ratificó el compromiso que como gobierno sandinista, tienen para trabajar hombro a hombro con la Policía Nacional y garantizar una seguridad en donde las familias puedan gozar de estos nuevos tiempos de prosperidad. Hemos estado coordinando esta asamblea con productores, con estudiantes, con maestros, con directores de instituciones aquí en nuestro municipio que representan al Estado y al gobierno, a nuestro buen gobierno coordinado por el comandante Daniel. Hemos estado con la preocupación, verdad, de dar a conocer a la población de Wiguli Nueva Segovia sobre la seguridad ciudadana. Por lo tanto, hemos coordinado con el jefe departamental de la Policía Nacional y las representantes del Estado, verdad, aquí en Wiguli, la Secretaría Política, para dar a conocer sobre el tema de la seguridad ciudadana. Porque es de gran importancia, porque Wiguli es un municipio muy productivo y la población necesita estar informada sobre el quehacer de nuestro gobierno municipal, nuestro gobierno nacional y también en torno a la seguridad ciudadana. El comisionado mayor y segundo jefe de la Policía Nacional en el departamento de Nueva Segovia, Carlos Emilio Hernández, expresó que escuchar a la población sus necesidades de seguridad les viene a comprometer día a día a la policía de seguir trabajando en área de brindar seguridad a las familias neosegovianas. Ya pudieron ver, nosotros estamos en un proceso asambleario que viene en relación con la comunidad. Hemos escuchado las problemáticas que ellos plantearon, les explicábamos que la seguridad policial es la tarea de todos, cada uno de los participantes es parte de la seguridad. Javier Zelaya, Noticiero 6